La ministra de Educación Pública Giselle Cruz hizo un llamado vehemente a la Contraloría General de la República para resolver a la mayor brevedad un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria presentado el 14 de octubre contra la orden emitida por ese órgano contralor de suspender la ejecución de la red educativa en el eje delegado a la Fundación Omar Dengo y que vendría a solventar el problema de conectividad de 2.139 centros educativos y sus cerca de 700.000 estudiantes. Su orden del 11 de octubre y su recordatorio hoy, cuando mediante un nuevo oficio nos obliga a asumir el desarrollo de esta red de banda ancha, son acciones que impiden guardar silencio. Pensar que el MEP debe asumir la conectividad como una de sus acciones sustantivas es como pensar que podríamos encargarle al ICE el desarrollo de la malla curricular del Ministerio de Educación Pública. En múltiples ocasiones, lo he reiterado, el corazón de nuestro servicio es brindar educación a los niños, niñas y jóvenes. El ministerio existe para eso. La red se encargaría de enlazar más de 4.500 centros educativos, tanto escuelas como colegios públicos del país, en una única red de banda ancha, desarrollada por dos ejes, Fundación Omar Dengo y la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL. Los diseños, los postes, los cables y las computadoras deben ser implementadas por quienes tienen la experiencia. La Fundación Omar Dengo lleva más de 30 años trabajando al lado del MEP en el Programa Nacional de Informática Educativa. Por eso consideramos que es uno de los dos ejes de esta red educativa que debe ser desarrollada por la Fundación, mientras el 30% de la red sigue siendo implementada por SUTEL, que lleva 10 años en este desarrollo y apenas alcanza 50 centros educativos. Se requiere que los centros educativos estén conectados para dotarlos de estas herramientas que brinden información en tiempo real y ayudarles a las personas estudiantes en la nivelación con plataformas de contenido para que también puedan seguir a su ritmo en sus hogares o en el centro educativo los programas de estudio. Según la jerarca, lo importante es cerrar la brecha digital que tiene a más de 400.000 estudiantes sin acceso a la tecnología.